Santiago Nieto, la verdad es que fue muy rápido, pero los embarró. De entrada a Marielena Morera, que es la dirigente de una C que se llama Causa en Común. Sí, que hemos hablado de ese tema aquí, incluso no se ha mencionado mucho en general, pero aquí lo hemos platicado. Sí, así es, Causa en Común, que finalmente floreció con el gobierno de Calderón y después con Peña Nieto, y que se dedicaba, o se dedica todavía, según esto, a dar estadísticas de delincuencia, pero que, después de que ganó Obrador, son de los principales organizadores de la marcha FIFI. Bueno, hoy Santiago Nieto reveló que están investigando a Marielena Morera y otras ONGs vinculadas a Genaro García Luna, pues precisamente por lo mismo que Martín Tezagún. Lavado dinero, vamos a escuchar. Pero esta organización de Causa en Común sí está bajo investigación. Esto, en general, todas las organizaciones recibían recursos. ¿Cómo cuántas son, don Santiago? Este, por lo menos, recibimos seis asociaciones que están vinculadas, pero... Están vinculadas a Genaro García Luna. Seis ONGs vinculadas a García Luna. A ver, Causa en Común, o eso, ¿sabes? Corrígeme si me equivoco. El dirigente operativo... Sí. ...es al fil de García Luna, ¿no? Exactamente, incluso las investigaciones, lo que ha trascendido es que él es como el que se encarga de los negocios, o de las empresas en México de García Luna, y que, bueno, él es el director de este grupo, de este Causa en Común, e incluso era como una especie de oficial mayor en la Policía Federal, si mal no recuerdo, pero era uno de sus brazos más importantes cuando era funcionario, y lo deja como el encargado de su changarro aquí en nuestro país. Así que, Causa en Común, o sea, opera como otra empresa de García Luna, pero en este caso, como es una C, cuando operan así es de lavado de dinero. Pues es que reciben estos donativos que son deducibles de impuestos. Sí, y aparte como son ACs, no tienen fines de lucro, no pagan impuestos. Exactamente. ¿No? O sea, no tienen que pagar ISR, por eso es no fines de lucro. Otra empresa, Mauricio, digo, todo NG, son seis, obviamente está Isabel Miranda de Wallace, involucrada. Sí, así es. Obviamente también estaría este señor Gallo, ¿no? Creo que... Sí, lo hablamos, sí. El que la otra vez lo exhibieron, y no sé, hay varios más, no sé si está el de Martí y otros, pero bueno, es que realmente con García Luna floreció en muchas de estas organizaciones que se dedicaban a estudiar la criminalidad, estudiar entre comillas, y ahora sabemos que lo que eran, eran un gran lavado de dinero, porque estas organizaciones, pues les daba al gobierno federal muchísima lana para hacer estos estudios que realmente no decían nada. Sí, era un gran negocio para ellos, y lo que hacían era como que validar, certificar las acciones del gobierno, eso fue lo que utilizaron para certificar que la estrategia de Calderón era la correcta, luego que la de Enrique Peña era la correcta, hasta que Obrador les dijo, ya se acabó. Esta es la sociedad civil que presumen los derechairos, esta es la sociedad civil que aseguran ellos, está muy inconforme con el presidente en general, porque cambió la política y las acciones de su gobierno, pues sí, pues es que antes recibían millones de pesos. Miles de millones, y está involucrado Isabel Miranda de Wallas, no lo dudo, son seis ONGs vinculadas a García Luna, y también la de Isabel Miranda de Wallas, claro que está ahí, y es que García Luna, pues, eso es lo que hizo, ¿no? Incluso, no dudo que, Mauricio, vamos a ver cómo a través de estas ONGs también se triangularon recursos que cayeron en las empresas de García Luna y de estas empresas de espionaje. También, Santiago Nieto, ya en la mañanera, habló sobre otro tema, de Shams, porque señaló que está siendo investigado ya en una colaboración entre México y, ojo, Estados Unidos. O sea que la UIF, que tiene convenios con el Departamento de Tesoro, si confirma esto, es que a él le viene la guadaña al dirigente o exdirigente petrolero. Vamos a escucharlo. Se han presentado dos denuncias en contra de Carlos Romero de Champs y sus familiares cercanos y colaboradores ante la Fiscalía General de la República. Se solicitó el aseguramiento de las cuentas bancarias y de bienes inmuebles al Ministerio Público Federal. Hay que recordar que el Ministerio Público Federal es el que tiene la competencia para el aseguramiento de bienes inmuebles y se ha estado trabajando con agencias de Estados Unidos y, por otro lado, se presentó una vista ante la Secretaría de la Función Pública por responsabilidad de naturaleza administrativa. se ha denunciado por enriquecimiento ilícito y se ha denunciado por lavado de dinero. Así que de Champs, pues van por él. Y ojo, el Departamento de Tesoro. Sí, para este, se ve que para los personajes de alto perfil, México está trabajando esta alianza con Estados Unidos, sobre todo para poder llegar al final, al término, ¿no? Yo creo que los tentáculos que han construido en el sistema mexicano los ha ayudado a mantenerse a flote. En el caso de The Champs, no pueden ir más rápido, aunque todos nos gustaría que así fuera, pero todavía controla el sindicato petrolero y con la mano en la cintura para la actividad de Pemex y desestabiliza todo el país. Por eso es que tienen que irse muy tranquilos hasta que todo este sistema de más de dos décadas se termine de desmontar. Y sí desespera, pero ahí vemos que van caminando las cosas. Bueno, así está el tema. La verdad es que Santiago Nieto, pues cuando aparece, repito, los corruptos, vaya que tiemblan. Y hoy dio, dio y repartió en serio a todos. Fue como los Reyes Magos. Repartió regalos, ¿no? A todos los mexicanos en estos nuevos casos de corrupción que seguramente se van a concretar en los próximos semanas y meses.